Venimos a buen ritmo con varias calles en distintos sectores de la localidad en función de lo que estaba establecido en el proyecto de plan de pavimento de hormigón y bueno, se viene a un buen ritmo tratando de llegar con los tiempos, de ir cumpliendo con lo que es el compromiso de avance de obra que también está previsto cuando se hace el proyecto y bueno, por ahí también el tiempo, si bien es una época donde tenemos cada tanto alguna lluvia, pero nos permite estar trabajando y avanzando con muchas calles simultáneamente. Digamos, estas obras se están ejecutando con fondos que aportaron los vecinos, más los desembolsos que llegaron desde el Gobierno Nacional. Sí, hay un mix porque también están los vecinos que han solicitado en su momento que se le haga el pavimento, están haciendo sus aportes como frentistas, más lo que se había establecido en el proyecto con el Ministerio de la Pública de la Nación. Entonces, bueno, hay un mix que se va combinando. Hoy tenemos un poco de urgencia en cumplir con los tiempos de lo que es el proyecto que la Argentina hace, que establece un plazo de ejecución de estas 15 y 16 cuadras aproximadamente que están previstas en un lapso de cinco meses y bueno, eso es que no va a haber ningún contratiempo cumplirlo porque mes por mes hay que ir rindiendo lo que se hizo y que se va cumpliendo con el avance que se propuso en su momento y luego una vez que se aprueba la rendición de un mes llega otro nuevo desembolso y así simultáneamente. Pero bueno, también estamos teniendo ingresos de los frentistas para otras cuadras que a lo mejor no estaban comprendidas dentro del proyecto de la Argentina hace. Así que este mix nos permite generar una rueda que se transforme en un círculo virtuoso para poder, como siempre digo, no ejecutar un par de cuadras durante este año y luego tener que esperar de nuevo 20, 30 años para seguir, sino que la idea es que todos los años podamos ejecutar, así sean cuatro o cinco cuadras, pero no detenerse en esta obra de infraestructura tan importante y que tanta calidad le aporta al vecino en cuanto a la posibilidad de tener mejores condiciones frente a su vivienda, al notar a tierra, poder salir con tranquilidad o llegar en épocas de lluvia. Bueno, la verdad que hay muchas ventajas. Entonces la idea es que defendamos estos recursos, que los multipliquemos y que podamos todos los años hacer obra de pavimento. Digamos, del convenio firmado, ¿cuántos desembolsos llegaron desde la Nación? El anticipo, que fue el 30% del monto total, o sea, fueron 12 millones y fracción, ya se utilizó todo ese dinero en las obras que se vienen haciendo y ahora estamos haciendo la rendición para lograr, estimamos que en los próximos 10, 15 días, el nuevo desembolso y así, de todas maneras, no se va a ir parando porque se ha comprado una buena cantidad de material como para poder avanzar. También, bueno, el compromiso de quienes hacen los trabajos de movimiento del suelo también de seguir trabajando y seguir avanzando. La idea es no parar porque, bueno, se han hecho las previsiones para poder seguir adelante con las cuadras que todavía están faltando. La idea es no parar porque, bueno, se han hecho las previsiones